Buenos días, lunes 16 de enero de 2023. Ministro de Educación Edgar Pari informa que las inscripciones escolares iniciarán este 16 de enero, únicamente para estudiantes nuevos. Los estudiantes antiguos ya están inscritos automáticamente. Tenemos más o menos, en total tenemos casi 2.300.000 estudiantes. Entonces, de los 2 millones, casi 90.000 han egresado como bachilleros. Perdón, casi 190.000 estudiantes. Entonces, el resto están automáticamente inscritos. Potosí nuevamente apoyará la economía de toda Bolivia con mineral de plata tras el descubrimiento de una mina. Bueno, es una excelente noticia. Las exportaciones de plata siempre han sido un producto bastante importante en nuestras exportaciones. Este año hemos tenido un incremento en nuestras exportaciones de plata, precisamente. Y bueno, la mayor parte de lo que se extrae de plata de nuestros yacimientos van precisamente para la exportación. Estados Unidos reconoce al Singani como producto distintivo de Bolivia. Más de 5.000 familias mejorarán ingresos por este reconocimiento. Este estándar de identidad solamente a muy pocos productos, solamente se lo da al pisco, a la cachaza y, bueno, al tequila. Y ahora a esta lista entra el Singani como el cuarto producto con identidad. Más de 4.000 familias se beneficiaron con ayuda humanitaria consistente en arroz, fideo, harina, azúcar, aceite y pastillas potabilizadoras, luego de ser damnificadas por efectos climáticos. El año pasado nosotros hemos asistido a 171.800 familias damnificadas. Nuestro trabajo de asistencia a las familias va a continuar durante esta semana porque ustedes saben que todavía hay comunidades que siguen sufriendo los efectos de las granizadas y las heladas, fundamentalmente, que no ha pasado en el territorio nacional. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que la autopsia estableció que Erwin Chávez falleció por infarto agudo de miocardio. Desde que se ha dado esta situación, como gobierno nacional, hemos realizado todas las investigaciones en primera instancia de oficio y posteriormente formalizando ante el Ministerio Público. De alguna manera, todo el trabajo investigativo se ha visto obstaculizado por parte del abogado defensor y por manifestaciones también de estos grupos que impiden que la investigación se pueda llevar a cabo. Sin embargo, el primer mensaje que queremos dar a la población boliviana es que no podemos politizar este tema, no podemos jugar con el dolor de la familia. Y en ese sentido es que transmitimos que todo el proceso investigativo se va a llevar adelante de manera transparente. Un trabajador muerto y al menos 10 heridos deja la explosión de un caldero en una fábrica en Viacha en el Alto. Se tiene 9 personas heridas, de las cuales 2 femeninas y 7 de sexo masculino, y una persona que lastimosamente ha fallecido de 38 años de edad de sexo masculino. Bueno, las causas aún se desconocen, se encuentran todavía en investigación. Sin embargo, la posibilidad es que como los calderos funcionaban posiblemente de manera automática, ha habido un desperfecto mecánico, posiblemente. En temas económicos, exportaciones, pierde 4,34 millones de dólares al día al no ingresar a Perú por vía desaguadero. El gobierno tomó contacto con Chile para viabilizar un paso fronterizo para la carga boliviana. Se ha tomado contacto con el gobierno chileno para precisamente poder contar con refuerzo en cuanto a personal, etc., para que no se vaya a congestionar el paso fronterizo de Tamboquemado, Chungará. El ampliado departamental del MAS en Cochabamba ratificó al expresidente Evo Morales como máximo líder del instrumento político, así también exigir 30 años de cárcel para Luis Fernando Camacho. Por otro lado, mostraron su solidaridad por las muertes en el país vecino del Perú. Lo que son las conclusiones. Uno, ha sido lo que es el apoyo contundente que nuestro hermano Evo Morales Aina tiene que seguir como presidente de la dirección nacional MAS y PSP. ¿Por qué? Porque él ha sido fundador. Él ha sido el comandante de este proceso. Y por lo tanto, todo el ampliado en unanimidad han tomado esta decisión. Por otro lado, también han dicho que, como tanto Santa Cruz está queriendo levantar, ya se ha levantado y eso, bueno, nosotros más bien en este ampliado han tomado una decisión que el Camacho debe cumplir los 30 años de cárcel. Asimismo, también quienes han acompañado en este golpe de Estado deben ser investigados.